Alguien, alguien de los dos se deberá jugar mamá Alguien de los dos se deberá jugar mamá En casa falta el pan, tus hijos no dan más de la necesidad Cuando me marches rezarás, porque yo pueda regresar No faltará la comida y te daré una alegría Aunque me cueste la vida Con sustancias y porquerías yo me trato de olvidar Mis hermanos están descalzos ver a mi madre llorar Voy, camina hacia el infierno Ciego de odio por ver a mi vieja sufriendo He rezado un padre nuestro Mis manos se han apoderado de lo ajeno Si no vuelvo me perdones por no cumplir mi promesa Será la última vez No se avergüence de mí Lo hago por la familia Si te he tratado muy mal Y si te hice orar Fíjame, juego la vida No puedo verle y le pensar Sufriendo por nuestro hogar Dios, si somos hijos tuyos ¿Por qué nos abandonaste? Veo oscuridad en mi camino Siento miedo del destino Voy, camina hacia el infierno Ciego de odio por ver a mi vieja sufriendo He rezado un padre nuestro Mis manos se han apoderado de lo ajeno Oh, 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 oh Voy, camina hacia el infierno Ciego de odio por ver a mi vieja sufriendo Ciego de odio por ver a mi vieja sufriendo He rezado un padre nuestro Mis manos se han apoderado de lo ajeno Oh, 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 oh Eva, me llaman, me llaman en mi casa Y no vuelvo de hogar Me llaman en mi casa Niño bueno del hogar Porque todo lo que gano se lo entregó a mi mamá Pero ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano tratamente Pero el dinero que gano no viene de buena fuente Solo le pido a Dios que no me abandone la suerte Que pena me da el día que me lleven preso Y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre y no los pueda ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡No! Me llaman en mi casa Niño bueno del hogar Porque todo lo que gano se lo entregó a mi mamá Pero ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano tratamente Pero el dinero que gano no viene de buena fuente Solo le pido a Dios que no me abandone la suerte ¡Qué pena! El día que me lleven preso Y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre Y no los pueda ayudar Pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia Que pena me da El día que me lleven preso Y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre Y no los pueda ayudar Pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con esta mano noche y día Sacaré adelante a mi familia ¡Ven y va! ¡No, no, no! ¡Esa! ¡Ah, sí! Porque nuestro amor es azul ¡Sí! Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando el silencio por fin te besé Sentí muy dentro al nacer este amor Azul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial de azul Un manantial de azul Que me llena de amor Azul, como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Rayo de luna serás para mí Y con la lluvia pintada de azul Tú siempre serás solo tú Azul, es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul, azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul, como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Azul, que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Azul, que me llena de amor Azul, que me llena de amor Gracias por ver el video